En Jalisco sabemos que debido a la pandemia COVID-19, nuestra economía se vio afectada y miles de trabajos se perdieron. Por eso, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, pusimos en marcha los programas Reactiva, Reinicia y Protección al Empleo Formal, para apoyar a quienes más lo necesitan en todos los rincones del Estado. Por medio de convocatorias diseñadas en atender las necesidades de los distintos sectores productivos, generamos apoyos para que las empresas pudieran mantener su negocio y reactivar su comercio. Con el programa Reactiva entregamos más de 277 millones de pesos para ayudar a 2.209 comercios, servicios, industrias, exportadores y artesanos a mantener su productividad y aumentar sus ventas. Con el programa Reinicia, apoyamos con más de 168 millones de pesos a 3.474 micro, pequeñas y medianas empresas a solventar sus gastos y conservar su personal. Y a través del programa Emergente de Protección al Empleo Formal, destinamos 288 millones de pesos al apoyo de casi 5.000 personas, protegiendo más de 28.000 empleos. Después de mucho esfuerzo, hemos logrado en tres meses recuperar más de 62.000 empleos perdidos por la crisis sanitaria. Yo estoy muy agradecida con el gobierno. Este apoyo que nos dio fue de mucha ayuda. Me ha hecho sentir como con ganas de continuar. Sin ese apoyo no lo podía poder lograr. Pude salir un poco más adelante y empezamos a echarle más ganas a esto. Yo visualizo a Jalisco con estos apoyos no solo en mí. Vamos a salir todos adelante y creciendo todos en conjunto. Podemos lograr todo lo que queramos. Cuidando la economía de todas y todos, Jalisco se defiende.